Bueno, esto ya está estatuido y claramente definido en los 9 de abril, el Congreso en Pleno, en el cual le damos participación a todas las víctimas de Colombia, a las organizaciones, para que puedan expresar ahí su sentimiento, expresar sus pensamientos con respecto a las decisiones, a las políticas que se están aplicando y a las que hay que aplicar hacia adelante, en ese gran sector, como es el tema de las víctimas. Y más aún ahora, cuando estamos en un proceso de denunciar el conflicto armado en el país, reconciliar entre todos los colombianos, y allí las víctimas con un papel importante. Por lo tanto, todos somos bienvenidos a este gran Congreso en Pleno.